Con otro amor así sonriendo tanto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Hoy al verte comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del David es tan contenta Hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Y que de celos te Sueño Te amo y a mi vida Y que de celos incremento Y que de celos yo me estoy muriendo Que me recuerda como estoyする Y que sea cualquier Grade Que me recuerda como estoy Urea Y que me recuerda como disagree La alles